Uno de los grandes misterios en la vida de Luis Miguel y que a varios nos ha intrigado desde la serie de Netflix, es saber qué pasó con Marcela Basteri, madre del sol. Mucho se había dicho sobre su desaparición, desde que fue mandada a asesinar por Luisito Rey, hasta que está internada en un hospital psiquiátrico, pero ahora se podría saber la verdad, Marcela Basteri murió ahogada. De acuerdo con una entrevista realizada por TV Notas a un familiar de Arturo el Negro Durazo, jefe de la policía en los años 80, reveló cómo sería la muerte de la madre de el sol. El familiar señaló que Durazo le reveló antes de morir que Marcela murió ahogada en la piscina de una fiesta, con rasgos de droga y alcohol en su cuerpo. Se dice que Marcela sostenía un romance con Durazo y que incluso se sospecha que el hermano menor de Luis Miguel, Sergio, podría ser hijo de él. Cuando el Negro Durazo fue ingresado a la cárcel, Marcela se fue de México decepcionada de todo lo que vivía y buscó refugio con su tía. La madre de Luis Miguel se la pasaba entre España e Italia, pero un día Luis Rey le pidió que regresara a México porque necesitaban resolver algunos asuntos sobre su matrimonio, ya que estaban casados por bienes mancomunados. Marcela regresó en 1985 por sus hijos, pero en agosto de 1986, Luis Rey la invitó a una fiesta en San Jerónimo, Ciudad de México. En agosto de 1986, Marcela acompañó a Luis Rey a una fiesta en San Jerónimo, era un evento privado, de políticos, famosos y narcotraficantes. El Negro Durazo, estuvo presente porque aunque estaba en la cárcel, por el poder que aún tenía lo dejaban salir a ese tipo de reuniones importantes. Ahí hubo de todo, drogas, alcohol, sexo a la vista de todos, y todos con todos, y Marcela, sumida en su depresión, esa noche la pasó muy mal. Estaba muy drogada de marihuana y alcohol, y se metió a la alberca. Estando en esta, ahí se quedó. Se fue al fondo sin que nadie se percatara de que estaba inconsciente, hasta que se ahogó y murió. Se dice que esa noche tuvo relaciones sexuales con Luis Rey en la alberca, y con una tercera persona, un hombre. Ahí también estaba el primo de Luis Rey, muy parecido físicamente a él, fue este quien se dio cuenta de que Marcela estaba en el fondo de la alberca y la sacó con la ayuda de Luis Rey. Como era una fiesta clandestina y con personas muy influyentes, nadie podía enterarse de lo ocurrido, así que decidieron desaparecer el cuerpo, lo cremaron de forma clandestina y perdieron las cenizas con autorización de Luis Rey. El problema de Luisito Rey es que no se lo confesó a Miki en todo ese año en que su hijo le preguntó por su mamá. Luis Miguel se enteró hasta varios años después y fue su padre quien le confesó lo ocurrido porque ya no podía con el remordimiento. Fue un golpe muy duro para él y nunca se lo perdonó a su padre. Qué triste. ¿Creen que veremos esto en Luis Miguel, la serie?